¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Lo digo claro, para que se escuche lejos y para que se escuche bien. Que se cuiden los otros partidos. El PRI va a regresar y les vamos a volver a ganar. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Y el partido que hoy gobierna es oficialmente un partido. Pero todos sabemos que estructuralmente no lo es. Por eso afirmo y lo digo con capacidad, con carácter, con decisión y con firme convicción. Lo afirmo y lo digo claro. Morena, Morena es un ave de paso. Nació ayer, gobierna hoy y mañana se irá. Porque les vamos a ganar. Y les vamos a ganar. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Por todos esos millones y millones de mexicanos, es que queremos impulsar y realizar la reforma partidista más grande de la historia de nuestro partido. El PRI no puede tratar de salir a convencer a la sociedad si antes no convencemos a los propios militantes de nuestro partido. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Nuestras cartas, nuestras cartas son claras y transparentes. Carolina Vigiano y un servidor venimos desde la base del partido. Mientras las cúpulas no necesitan subir escalones, Carolina y un servidor hemos subido todos, uno por uno, con la fuerza de la militancia. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Tengo el orgullo de pertenecer al mejor partido de México. Yo soy 100% político y 1000% PRIista. ¡Eso es lo que queremos! ¡Vamos!